pasadero ay si ganas es de esta es de ¡Aquí se tira el chargación de un pato! Si no, anda a su lado, esto es margen, va a ser... ¡Oye! ¡Aquí se tira el barco! ¡Aquí se va, no se va, no se va a la lucha! ¡Perdí! ¡Aquí se va a tener un torneo para puros hombres! ¡Qué te sabras de mal! ¡Un torneo de patria! ¡Aquí se va a tener un torneo para puros hombres! ¡Felio! ¡También en el río, ¿no? ¡Felio! 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 ¡También! ¡No, no, no! ¡Felio! 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 ¡Ahí está, ahí está! Ah, ahí atrás están las manasitas ¡Chota, está! ¡Uff! ¡Vale, déjame comer! ¡Vale, déjame! ¡Espera la sopa! ¡A tope! ¡Fuerte! 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 ¡Cigana, no la chupan! ¡Cállate, weiss! ¡Carga, Rolo, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, weiss! ¡Cállate! ¡Cállate, weiss! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, Rolo! ¡Ya, rompe guardia! ¡Ya, los dos van a acabar! Las chicas ya están en el barrio Te espera un super masaje con las ambicionas, ya van a flotar la tercera pierna, chicas saliste ¡Rueba a esas perros!